Que se siente no poder olvidarme Esto es lo que hiciste tu La nena me chatea el whatsapp Diciéndome que a mi no me puedo olvidar Lastimosamente yo no puedo hacer na' Ella dijo que yo no la sabía valorar La nena me chatea el whatsapp Diciéndome que a mi no me puedo olvidar Lastimosamente yo no puedo hacer na' Ella dijo que yo no la sabía valorar Regresó como si nada Dijo que de mi está enamorada Ella piensa que esto es un cuento de hadas Pero un chata por una princesa no siente nada La nena no me saca de su mente Dice que su vida sin mi es diferente Y que no me puede olvidar Que todos los momentos juntos lo suele recordar Ella dijo que a mi me amó Pero eso no lo demostró Nuestro amor a la basura arrojó Y con otro man ella la rodó Dice que esto terminó apenas comenzó Ella quería verme sufriendo Pero lo que me hizo a mi A ella le quedó doliendo La nena me chatea el whatsapp Diciendo que a mi no me puedo olvidar Lastimosamente yo no puedo hacer na' Ella dijo que yo no la sabía valorar La nena me chatea el whatsapp Diciendo que a mi no me puedo olvidar Lastimosamente yo no puedo hacer na' Ella dijo que yo no la sabía valorar Te equivocaste Tú eras un mundo aparte Pero por tus fallas sin mentiras Se destruyó todo lo que construía Y bonita recuerde que hasta el agua expira No se construye un futuro con mentiras Qué agonía La prioridad se volvió monotonía Que se siente no poder olvidarme Sí, esto lo que hiciste tú Y regresó como sin hadas Dice que de mí está enamorada Piensa que esto es como un cuento de hadas Fui el sabor a la princesa Que no sentía nada Y regresó como sin hadas Dice que de mí está enamorada Piensa que esto es como un cuento de hadas Fui el sabor a la princesa Que no sentía nada La nena me chatea al WhatsApp diciéndome que a mí no me puedo olvidar Lastimosamente yo no puedo hacer na', ella dijo que yo no la sabía valorar La nena me chatea al WhatsApp diciéndome que a mí no me puedo olvidar Lastimosamente yo no puedo hacer na', ella dijo que yo no la sabía valorar Yeah, yeah, y hasta yo sin más música, que es lo que dice Canelo, Supremacy Music El Canelo, que es lo que dice el chino, John Brian, Forkiel Que es lo que dice J Produce, el que se luce Que es lo que dice Diale, que es lo que dice la gente de los Novale